Compañeros, me permito solicitar a él un minuto de silencio. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé, unos 10 o 15 años. ¿Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger? ¿A dónde andaba, huevón? Desde las 3 de la tarde estoy tratando de contactarlo. ¿Qué te pasa? ¿Bailando en trepúsculos? Parece que no tiene una idea clara de juego. Carvajal busca quién se le abre. Pobre la pelota para Hitler Mora. ¿Me dijiste en clase que íbamos a bailar? Eugenio, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad. Pero la verdad yo he bailado con usted y no sabe llevarlo. ¿Qué que traigo en las reglas de tu curso? Interesante, el baile de la polimia es el único curso de baile para nuestro mayor. Eugenio, ¿usted ya conocía de este concurso? ¿Cómo estás leyendo? ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? Interesante, el baile de la polimia es el único curso. Interesante, el baile de la polimia. Pero por lo menos la próxima vez me invitan No solo me llaman para ser chofer de asignador